Música Música Zindagi bhar mujhe Nafrat se Rahi Aşkos se Mere faabon ko Tum Aşkos me Dubote Kiyun Ho Jou Mere Tarha Jia Kerte Hai Kab Merte Hai Thak Gya Mujhe Solene Do Rote Kiyun Ho So Kek Bhi Jaga He Rehte Heil Jau Sunu Me Mere Awaaz Sunu Mere Awaaz Sunu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!